Somos frutas y verduras, agotado estás, ya no puedes más, reacciona, cómelos, cómelos, fruta y verdura es lo mejor. Son mis días de vacaciones y mira qué tiempo. Hoy, amigos, vamos a conocer al melón. Me ha gustado que tiene mucho carácter. ¡Y tochan! Soy el animador del tiempo libre. Me llamo Melón, pero todos me llaman Melo. Cuando diga Memé, decís... No, cuando diga Memé, debéis decir Lon Lon. Así formamos melón. ¿Quién es el melón? ¡El melón soy yo! ¡Vamos otra vez! ¡Meme! ¡Lon Lon! ¡No os oigo! ¡Meme! ¡Lon Lon! ¡Más alto! ¡Lon Lon! El melón es el que anima el puesto de la fruta todo el verano. ¡Vamos a intentar que vuelva a salir el sol! ¡Vamos a cantar el canto de la cigarra! ¿Todos listos? ¡Lon Lon! ¡No, no, no! ¡Eso ahora no! ¡Tenéis que cantar lo mismo que yo! ¿Vale? ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Oh! ¡El verano! Vamos a averiguar ahora de dónde viene. Los egipcios ya lo cultivaban en la época de los faraones. Y para acabar la visita, la Esfinge. ¡Qué maravilla! ¡Es lo más bonito que he visto! Lo más bonito, bueno, ya veremos. ¡Pirámide! ¿Qué os parece nuestra pirámide? ¡Cuidado! Vamos a aprender a elegir un buen melón. Los buenos tienen que pesar. ¡Vamos a medir nuestra fuerza! ¡Voy a enseñaros a hacerlo! ¡Meme! ¡Lan, lan! ¡Arriba! ¿Quién es el campeón? Debe oler bien, pero no muy fuerte, porque eso significa que empieza a pudrirse. Los nominados al premio a la fruta o verdura más malolientes son el ajo, el repollo y el melón podrido. ¡El ganador es el melón podrido! Vamos a ver cómo podemos disfrutar de nuestra estrella. Podemos hacerlo tal cual. ¡Mamma mía, tal cual! ¿Por qué comerlo solo si puedes acompañarlo de jamón italiano? Ni hablar. Todo el mundo sabe que el melón prefiere un jamón con carácter como el serrano. En lugar de discutir, dejad que elija él. También combina muy bien con el tomate cherry. Tomate cherry, ¡qué nombre tan mono! Y podemos tomarlo en sorbete, ideal para el verano. Mira que tratar a la estrella del verano como algo congelado. Aguarda, tengo una idea. ¡Qué escultura tan magnífica! ¡Parece de Picasso! Ha llegado el momento de las preguntas. ¿En qué estación se come el melón? ¡En verano! ¡Eso es! Aparte de con jamón serrano, ¿con qué se puede acompañar? ¡Con tomate cherry! ¡Bravo! Última pregunta. ¿Un buen melón debe pesar mucho o poco? ¡Hijo! ¡Mucho! ¡Muy bien! ¿Quieres ser la estrella del recreo? ¡Vamos a animar esto todos conmigo! ¡Meme! ¡Lon, lon! ¡Venga, no te oigo! ¡Meme! ¡Lon, lon! ¡Más alto! ¡Meme! ¡Lon, lon! ¡No tanto hombre! Ah, perdón. Y ahora, ¡a comer!